Bueno, hemos estado en una reunión con los concejales, con funcionarios y también con autoconvocados donde se ha hablado del desarrollo de las obras que está haciendo vialidad en nuestra ciudad y desde Luján hasta la ciudad de Junín. Así que, bueno, agradecerle la presencia y dejarlos con las palabras de la administradora para que arranque la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón. Bueno, un poco la presencia nuestra es venir a contestar las inquietudes que habían planteado y que se venían planteando sobre los avances de la obra o el parate que ha tenido la obra en esta zona y las dificultades que hemos tenido en esta obra. Era una inquietud que habían planteado hace un tiempo ya los concejales y los autoconvocados. Estábamos esperando ver si podíamos solucionar algunos problemas, a ver si podíamos traer alguna respuesta certera. Hemos tenido creo que una buena reunión tanto con los autoconvocados como los concejales explicándoles cuál es la situación y tratando de abrir canales de comunicación directos entre vialidad nacional, el consejo, los legisladores de la zona y los autoconvocados para no caer muchas veces en los rumores que corren, que si se paró, que si no se paró, que si hay plata, que si no hay plata, para que realmente tengan toda la información de primera línea y comprometiéndonos a tenerlos informados apenas se produzca cualquier evento que modifique plazos o algo sobre la obra en Chacabuco. Pero bueno, si tienen alguna pregunta específica. ¿Cuál era la situación? Bueno, la situación que tenemos nosotros en este momento en los dos tramos, tanto la variante como el tramo de Chacabuco, es justamente un problema que ha tenido la UTE que ganó la licitación, que por los problemas propios del país o por los problemas de su propia oferta o por los problemas entre socios, esto está por fuera de lo que es el contrato, no pudo avanzar con la obra. Durante un tiempo se trató por todos los medios de salvar este contrato porque sabemos cuáles son las dificultades de que un contrato se caiga en cuanto al tiempo que significa llegar a la rescisión final del contrato, que tiene sus tiempos legales, que generalmente no son cortos, volver a llamar a la licitación y empezar una obra. Así que normalmente como política, cuando hay problemas con los contratos, desde Vialidad tratamos por todos los medios de salvarlos porque sabemos que por más de que se demore un poco este trámite de tratar de salvar un contrato, siempre puede ser más corto que iniciar el proceso de nuevo. Lamentablemente no hemos podido salvar, esto es lo que le hemos venido a informar, así que le hemos pedido a toda nuestra gente de Vialidad la celeridad máxima para la rescisión del contrato vigente para poder llamar de nuevo a licitación en estos dos tramos y un poco también traer la tranquilidad de que esto es una obra absolutamente prioritaria para la gestión de Vialidad Nacional. De hecho, un poco le mostramos, Eduardo que está acá a mi lado mostró todos los avances que hemos venido teniendo en los distintos tramos, algunos que estaríamos ya en condiciones de inaugurar el próximo mes, otros que podríamos inaugurar para el mes de octubre. Ha sido una obra absolutamente prioritaria y que más allá de todas las dificultades económicas que todos sabemos que hemos tenido este último tiempo han sido priorizadas tanto por el Presidente como por el Ministro para que estas obras avanzaran lo más que se pueda y en eso hemos venido trabajando. Tanto la Autopista 7 como la 8 son dos obras que encaramos desde el principio de nuestra gestión que venían demoradas y prometidas desde hacía mucho tiempo, que han ido avanzando a buen ritmo en distintos tramos y que lamentablemente, lamentablemente, como decíamos con una de las vecinas acá autoconvocada, quizás uno de los lugares donde más se ha trabajado por la ruta es donde se nos mancó el caballo, que fue este tramo de Chacabusco, siendo que es uno de los lugares donde quizás los vecinos estaban más movilizados para la construcción de la ruta. Pero bueno, tengo que decir que esto nos pasa a veces en las obras, todos quisiéramos que las obras se licitaran, se contrataran y fluyeran sin ningún problema y en este caso tuvimos este problema y vamos a hacer todo lo que sea necesario para solucionarlo y lo más rápido posible. Gracias por ver el video.